Para factorizar esta expresión, primero nos damos cuenta que todos los términos tienen un x, ¿verdad? Así que primero vamos a extraer ese x que tienen todos. Ya está. Pero algo más. Todos los coeficientes tienen mitad, ¿verdad? El 2, el 14 y el 12. Así que la mitad también vamos a sacar. Listo. 2x voy a factorizar. ¿Y qué quedaría? Acá era 2, pero saqué 2, ¿verdad? Entonces acá tiene que quedar 1, porque 2 por 1 es 2. ¿A qué es x al cubo? Saqué un x, así que tiene que quedar un x elevado al cuadrado. Porque 1 más 2 es 3. Acá similar. Baja el menos del 2. 2, ¿por qué número me da 14? Por 7, ¿verdad? Ya está. Para que me dé x al cuadrado, solamente x. Porque x por x, x al cuadrado. Más. Acá hay un 12x. O sea, el x ya está. 2 por 6, ¿verdad? Porque 2 por 6 es 12. Listo. Ahora, por acá, como el coeficiente es 1, ya no es necesario colocarlo. Ahora nos fijamos lo que está dentro de este paréntesis. ¿Y qué observamos? Observamos que son 3 términos. Y además, el exponente de este x es el doble que el exponente de este x, que es 1. Así que podemos aplicar el método de aspa simple. ¿En qué consiste? Primero descomponemos. A ver acá. x al cuadrado. ¿Cómo se descompone? x por x, ¿verdad? Y acá descomponemos al 6. Dos números multiplicados que me dé 6. Por ejemplo, 2 por 3, 6 por 1. Vamos a probar con 6 por 1. Ahora vamos a descomponer acá al signo más. Puede ser más por más, porque más por más es más. O si no, menos por menos. Nos conviene menos por menos, porque al medio aparece un símbolo negativo. Ahora vamos a comprobar si la elección es correcta, multiplicando así en diagonal. x por menos 1 sería menos x. x por menos 6 sería menos 6x. ¿Y cuánto resulta esto? Menos 7x. Entonces, salió igual. Así que la elección es correcta. Así que se copia de frente. Primero bajamos este 2x. Ahora sí, de frente. x menos 6. Cerramos paréntesis. Ahora la siguiente fila. x menos 1. Listo. Entonces ya hemos terminado la factorización. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.